El emprendimiento Asados y Sopa Solís está de manteles largos al celebrar seis años donde el joven Richard Solís y su esposa Vanessa Ramírez iniciaron con la venta de asados, luego incorporaron la receta familiar de las sopas para ofrecer a los clientes, que poco a poco iban creciendo. En ese entonces tenían un pequeño perol, una parrilla y dos mesas en el patio de su casa. Con el paso de los años, el negocio fue prosperando y actualmente tienen más de 20 mesas y un lugar cómodo para quienes los visitan. La idea surge porque todos los domingos mi familia se reunía a comer sopa aquí, como almuerzo. Entonces un día comentaba a mi abuelita que en paz descanse, me decía, dígito deberías de vender sopa, tu papá hace buena sopa. Entonces de ahí nosotros empezamos el 14 de julio del 2018 empezamos a vender sopa, los días domingos. Con la sopa que iniciamos fue la sopa de Mondongo, como me acuerdo. Y cada domingo nosotros variábamos de sopa. Y poco a poco fuimos adquiriendo experiencia hasta que hoy en día ya tenemos dominadas las cuatro sopas. Hacemos de red, de Mondongo, de gallina y de marija. Nosotros iniciamos mi esposa y yo. Prácticamente éramos los dos que estábamos ahí al mando de la cocina. Mi esposa hacía la parte de la fritanga, lo que es tajada, enchilada, tacos. Yo me encargaba de hacer las compras, la atención. En ese entonces solo teníamos dos mesas, dos mesas plásticas. Y luego poco a poco, pues conforme la clientela se fue aumentando, nosotros fuimos invirtiendo. Ya hoy en día actualmente contamos con nueve trabajadores y ya tenemos unas veinte mesas para atender a los clientes. El matrimonio en sus inicios se encargaba de cocinar y atender a los clientes. Prácticamente hacían de todo, aunque siempre contaron con el apoyo familiar. La pandemia los golpeó mucho como emprendimiento, pero lograron mantener el negocio con disciplina y perseverancia. Las principales claves para cualquier emprendedor, asegura Richard Solís. Estuvimos alta y baja, más cuando la pandemia tuvimos bastante baja, no se vendía. Entonces nosotros decidimos, en vez de cerrar, decidimos hacer poca cantidad de comida. Ya nos quedamos con los clientes más fieles que tenemos, pues, y así logramos mantenernos y equilibrarnos en la balanza. En este mundo de la comida, primeramente considero que lo que más tendría que tener un emprendedor sería disciplina. No darse por vencido, solo porque un día le fue mal, ya al otro día puede irle mejor. Entonces, disciplina, perseverancia, y estar siempre con buen carisma hacia el cliente, darle una buena sonrisa, atenderlo bien. La calidad de las comidas y sopas se fue posesionando en los clientes hasta el punto de aumentar la oferta del menú y, desde luego, siempre mejorando las condiciones del local, sobre todo en época de lluvia, pues, crearon infraestructura que mantuviera el ambiente campestre. Ahora tenemos, pues, gran variedad. Antes solo vendíamos nosotros asado y sopa, y ahora vendemos más comida a la carta, churracos, jalapeños, hacemos pescado frito, camarones, empanizados, a petición del cliente. Porque nosotros, la idea de nosotros era solo vender sopa, los días domingos. Pero los clientes nos decían, miren, nos gusta mucho su cuchara, ya nos gustaría que nos ofrecieran algo más típico, asado o alguna comida seca. Entonces fue como fuimos poco a poco introduciendo, pues, nueva variedad al menú. En conjunto con mi esposa, pues, los dos hemos llegado al negocio a donde estamos. Asados y sopas Solís tiró la casa por la ventana al celebrar este pasado domingo su sexto aniversario, con música en vivo de los ex vocalistas de Macoya, disfrutando así los clientes la variedad de comidas, tragos y postres de cortesía en un ambiente festivo y familiar. Muy excelente, muy exquisito, buena la atención. El personal que aquí trabaja es muy atento y muy cordial. Hay un ambiente muy familiar. Las familias que visitan asados y sopas Solís dan fe de la calidad de su menú y atención esmerada, destacando a la vez que es un emprendimiento ejemplo de superación. Vengo de Costa Rica, pero yo me siento muy a gusto acá, el servicio muy bueno, los meseros muy serviciales. Ahorita comimos pavo, ¿ves? Y está muy rico. Hemos venido en otras ocasiones y son bien amables. La sopa es sabrosa, que es lo que más hemos pedido y nos ha gustado bastante. Vengo de aquí, de Tijuana Tepo. Me parece muy, muy bonito arreglado, bien pintoresco, bien aseado. Yo los felicito, Dios les ha dado esa gran bendición de llegar a seis años exitosos, porque lo han sabido mantener. Felicitaciones y bendiciones para la familia Solís. Asados y sopas Solís, el restaurante campestre de una familia de Masaya, está ubicado en el kilómetro 27.2, carretera Nindiría hacia Masaya. Atiende de lunes a domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche. Un lugar fresco con comida a la carta, asados y sopas deliciosas e ideal para visitar.